¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Cantemos la canción de Bienvenida en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Muy bien! Gracias por cantar conmigo. ¿Pueden escuchar eso? Sí, es una bocina. Pipi. Así hace la bocina. Pipi. Mira quién viene ahí. Es el autobús. 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 Muy bien. El autobús es del color amarillo. El autobús amarillo. Sí, cantemos su canción en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas por la ciudad. Ahora cantemos para el limpia brisas. Swish, 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 hace el limpia brisa. ¿Están listos? Cantemos. El limpia brisas del bus hace swish, 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 swish. El limpia brisa del bus hace swish, 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 por la ciudad. Ahora cantemos para los pasajeros. Los pasajeros suben y bajan. Suben y bajan. Cantemos. Los pasajeros del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los pasajeros del bus suben y bajan por la ciudad. Ahora nos toca la bocina. ¿Cómo hace la bocina? Sí, pi, pi. Cantemos. La bocina del bus hace pi, 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 pi. Pi, pi, pi. La bocina del bus hace pi, pi, pi. Por la ciudad. Ahora son las puertas del autobús. Las puertas se abren y cierran, abren y cierran. Muy bien. Cantemos. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. ¡Excelente! Aquí tenemos el conductor. Y el conductor dice, para atrás, para atrás, para atrás. Muy bien. Cantemos. El conductor en el autobús dice, para atrás, para atrás, para atrás. El conductor en el autobús dice, para atrás, por la ciudad. Ahora tenemos el bebé en el autobús. ¿Qué hace el bebé en el autobús? Sí, el bebé llora. Cantemos para el bebé. El bebé en el autobús hace guá, guá, guá. Guá, guá, guá. Guá, guá, guá. El bebé en el autobús hace guá, guá, guá. Por la ciudad. Ahora tenemos a mamá. Mamá dice, shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice, shh, 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 sh Te amo. Cantemos. El papá en el autobús dice te amo. Te amo. Te amo. El papá en el autobús dice te amo. Por la ciudad. Por último, las ruedas de nuevo. ¿Cómo hacen las ruedas en el autobús? Sí, dan vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas por la ciudad. Gracias por cantar conmigo. ¡Una vez más! Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas por la ciudad. El limpia brisa del bus hace swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. El limpia brisa del bus hace swish, swish, swish. por la ciudad. Los pasajeros en el bus suben y van, suben y van, suben y van. Los pasajeros del bus suben y van por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. La bocina del bus hace pipipi, pipipi, pipipi. La bocina del bus hace pipipi por la ciudad. El conductor en el autobús dice para atrás, para atrás, para atrás. El conductor en el autobús dice para atrás, por la ciudad. El bebé en el autobús hace guau, 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 guau. El bebé en el autobús hace guau, 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 guau. Por la ciudad. La mamá en el autobús hace guau, guau. La mamá en el autobús hace guau, 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 guau. La mamá en el autobús hace guau, 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 guau. Por la ciudad. El papá en el autobús dice Te amo, te amo, te amo, el papá en el autobús dice Te amo por la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas Por la ciudad En la bahía, y, 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 donde crece la sandía, y, y, y De vuelta a casa, 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 nunca me iría, y, y Porque si fuera, mi mamá diría ¿Habrías visto una oca besando una poca? No, en la bahía, y, 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 donde crece la sandía, y, y, y De vuelta a casa, 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 nunca me iría, y, y, y Porque si fuera, mi mamá diría ¿Habrías visto una lama comiendo su pijama? No, en la bahía, y, 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 donde crece la sandía, y, y, y De vuelta a casa, 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 nunca me iría, y, y, ybury Porque si fuera, mi mamá diría, ¿habrías visto un oso bailando con un toro? No, en la bahía, en la bahía, ía, ía, donde crecen la sandía, ía, ía, de vuelta a casa, 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 nunca me iría, ía, ía. Porque si fuera, mi mamá diría, ¿habrías visto una ballena peinando su melena? No, en la bahía, en la bahía, ía, ía, donde crecen la sandía, ía, ía, de vuelta a casa, 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 nunca me iría, ía, í. Porque si fuera, mi mamá diría, ¿habrías visto una mosca usar una rosca? No, en la bahía, en la bahía, ía, 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 donde crecen la sandía, ía, 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 de vuelta a casa, 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 nunca me iría, ía, í. Porque si fuera, mi mamá diría, ¿habrías visto una abeja hablar con una almeja? No, en la bahía, ía, 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 donde crecen la sandía, ía, 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 de vuelta a casa, 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 nunca me iría, ía, í. Porque si fuera, mi mamá diría, ¿habrías visto un cerdo contar sus recuerdos? No, en la bahía, ía, 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 donde crecen la sandía, ía, 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 de vuelta a casa, 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 nunca me iría, ía, 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 porque si fuera, mi mamá diría, ¿Habías tenido un momento donde no estés contento? No, siempre estoy contento, en la bahía, ía, 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 ía. Bien, espero que le haya gustado esta canción. ¡Adiós! ¡Adiós, mis amigos, adiós! ¡Adiós, mis amigos, adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!